Voy a explicar este script 26, que es un diagrama de rosa, o sea, el histograma que vimos recién, pero con datos circulares. La idea es calcular a Simuti los filtros de línea, el diagrama de rosa, y también queremos ver cómo graficar este texto acá. Acá vamos a calcular un montón de datos, datos estadísticos, y acá vamos a poner un texto con datos estadísticos y mostrándolos en el mapa. En la primera parte lo mismo, acá vamos a ver una región que es para el gráfico este de diagrama. El diagrama de rosa sería entre 0 y 1 y 0 y 360, o sea, todo el círculo. Acá hay unos parámetros que va a ser para el diagrama de rosa que vamos a usar para todos los datos. Serían, por ejemplo, el A5, que va a ser el ancho del sector. Estos sectores que ven acá tienen 5 grados. Menos T, está indicando que hay una ambigüedad de 180 grados, o sea, serían más que rumbos y no direcciones, no importa el rumbo general. Puedo poner la opción de "-zu", que sería el valor unitario para cada segmento. Si no, va a estar ponderado por la longitud del segmento. El "-d", que va a ser que la columna esté centrada en el centro de la clase, y no en el principio. Y estas serían las opciones que vamos a graficar. Aquí tenemos el gráfico. Acá tenemos el archivo de datos.txt. Aquí tenemos datos de lineamiento en la zona de tierra al fuego. Acá tenemos cada columna. Si lo graficamos, serían lineamientos que hay en tierra al fuego del valor de longitud y latitud que definen cada línea. Lo que hace esta primera parte es... Acá lo que vamos a ver es la terminal. Pueden descomentar, pueden... El ejecutador va a... Con ese módulo de matproject va a calcular estos datos. Que va a decir con "-fg", lo voy a decir que son datos geográficos. Aquí, por ejemplo, si uso el primero. Directamente lo voy a copiar en la terminal. Lo voy a copiar. Voy a copiar en la terminal. Y lo que está haciendo Ben, a los datos originales les agrega una columna con las longitudes en kilómetros. Los dos puntos sucesivos me calcula la distancia que hay entre los dos puntos. Después el AF, lo que va a hacer es calcular el lasimut. El lasimut entre los dos puntos. Los dos puntos que no hay definidos. Acá fíjense que tenemos elementos de distancia. Entonces, para el caso de... No sé, que son lineamientos tectónicos. Conviene... El programa de rosas. Un lineamiento tectónico de muchos kilómetros. Ya tenga más importancia. Los datos estén ponderados por la distancia. Y no que tenga un valor unitario. O sea, había acá la opción de poner valores unitarios. Si uno quisiera dar el mismo peso a todos. Cada dato. O no. Según lo que uno... Qué tipo de datos... Qué tipo de gráfico quiera hacer. A mí no. Si yo hago lo mismo con... La otra opción AF. Voy a ponerle JET acá para que me ponga los datos nada más. Acá me está calculando el azimuth de entre los puntos. Voy a usar los dos a la vez. AFI GK y más GK. También me va a estar... haciendo las dos cosas a la vez. Tenemos dos problemas más. Una en la primera sería los datos de... De azimuth. Y la otra... La cuarta columna de... De... Kilómetros. Y lo que puedo hacer es agregarle después... Menos... Tres dos. Es... Pedirle que... De todos los datos... A mí lo que me interesa serían los datos de... Distancia y de azimuth. Para el gráfico de... Para el histograma. Lo pongo menos... O tres dos. Como ven ahí tiene un valor que dice... NotaNumber. Para evitar que me escriba ese... NotaNumber. Que es un valor erróneo. Y que... No va a poder... Ver bien. Le pongo el menos ese. Para ver... Ahí los datos. No me está graficando ese dato. Esto... Me suprime los registros que tienen valores erróneos. O sin datos. Y bueno acá... Cache estos comandos... Del 33 al... Del 48. Lo que hacía es... En la terminal. Acá yo directamente... En la línea 40. Esto está... Todos estos datos... Que ya nos van a terminar... Ahora se guardan... En el archivo TMP rumbo. Que es... Que vamos a usar para graficar. Entonces acá después... Tenemos una vez que... Ya tenemos los datos... Para graficar. Vamos a meter... Roast. Vamos a graficar... Acá ponemos los datos estadísticos. Entonces... El clip. Vamos a meter... Acá tenemos... La... La variable con los parámetros... Que definí arriba. Y... Pongo menos si. Entonces acá me va a informar... Los datos... La información... En la terminal. Acá arriba... Yo le puse... Echo. Acá va a ser... Todos los datos... Que me estaba... Mostrando... Todos los datos estadísticos... De... 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 Lo que hago después, acá más abajo, por ejemplo acá yo lo que quiero mostrar es el número de datos. Si voy a ver en el gráfico yo pongo el número de n, también me gustaría poner el número de datos que hay para el n gráfico. Entonces, para eso voy a usar este comando, coge mt-roft de acá abajo, o sea, si viene acá, está mostrando todos estos datos, que sería por el "-i", pero de todos estos que me pone acá, yo quiero solo el 0, por ejemplo, voy a poner el 0, entonces con "-o", primero elijo el "-0", que es lo que ven acá abajo, pongo "-roast", rumbo, "-i", me tira todos los datos, que hay. Si yo le pongo "-o", puedo elegir qué datos, qué único columna, entonces ahí le pongo el 205, lo que puedo hacer es guardar ese dato con la variable, que es lo que está en la del valor, y me lo guarda como variable. Y después lo que también es un dato interesante, sería que me guarde el dato de azimuth. Entonces, el dato de azimuth, lo que puedo hacer para el dato de azimuth, sería lo mismo, y lo que hago más abajo en la línea 53. Fíjense acá, yo le puse el format float out, sería cuántos decimales creo que tenga el dato de salida. Pues si ven acá, le puse el dato por defecto, acá lo que tengo en la simula es 284, 6, 6, 5, 6 y muchos decimales. Yo con este format float out, lo que hago es decirles cuántos decimales quiero. Quiero 0 decimales. Quiero que me lo aproxime, no necesito cuántos decimales, no quiero ningún decimal. El valor aproximado del número entero me alcanza, entonces con esto indico que me lo guarde como un valor entero. Con este argumento de la línea 53. Acá yo puse para windows, pero me parece que no. Tienen que usar este que dice por defecto. Los defectos que están para windows creo que se pueden borrar, no son necesarios. Tienen que usar el de arriba. Bueno y después, esto es lo que hago es, una vez que hay, hasta ahora solo lo único que hice fue extraer los datos estadísticos. Entonces, para con gmt roast voy a graficar los datos. Defino la variable de la región, que era de 0 entre 60. Todos los palámetros y efectos más o menos similares a lo que vimos antes. Menos g el color naranja con un borde de un píxel. Para acá las columnas. Menos x serían las líneas concéntricas que ven cada 0.2 unidades. Todas las unidades de 0 a 1. Cuando tengo 0.2 hay 5, 4 líneas. Después y serían los sectores cada 30 grados. Menos g el color de fondo light blue. Menos l le pongo las 4 esquinas, los 4 puntos cardinales. Menos f no me acuerdo que ha sido. Es que no muestra una escala. Pongo una escala. Menos f le digo que no lo haga. Y menos x es 5 centímetros. Sería el tamaño que va a tener. Creo que es de radio. De tal va a tener 10 centímetros. El gráfico. Y después con echo. En el texto tengo graficado hecho el gráfico. Con echo puedo pedirle que me grafique texto. Voy a poner echo n igual a la variable n. Y pedirle que me grafique eso en una posición en el texto. Esto sería. El gráfico tiene 10 centímetros de ancho. O sea yo he dicho que tiene 5 de radio. Entonces es 10 de diámetro. Estoy usando menos x 10 centímetros. Y después la posición donde va a estar ese texto. Top left. Y un pequeño offset en y. Para desplazarlo. Y después escribo el otro texto. El azimut medio. Con el valor de azimut que grabé acá arriba. En la variable 53. Y lo grafique en la misma posición. Y como viste no tiene el offset en y. El desplazamiento en y va a quedar. Uno arriba del otro. Y eso sería todo. La idea es que si quieren probar un poco. Cambiar los parámetros. Otros parámetros que hay acá para. El diagrama de rosas. Y. Y probar los otros parámetros del diagrama de rosas. Y. Y probar los otros parámetros del diagrama de rosas. Y este video voy a grabar así. Para grabar los oxen variables. Después graficar lo hace en el mismo gráfico. Sobre. Gracias por ver el video